La cárcel me ha destruido, he llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido. O sea que todas nuestras respetables autoridades jurídicas y penitenciarias pueden sentirse tranquilas y orgullosas. Han conseguido que hoy día, pues, sea eso. No. Es que ya no soy nada. Nada. Lo único que me falta ya para terminar es la cajita, con la puesta y está encima. Lo demás prácticamente no han conseguido.